Medialuneros de diferentes generaciones llegaron hasta el Cementerio Patrimonial Santa Efigenia de Santiago de Cuba para rendir tributo de recordación a los héroes y mártires de la patria cuyos restos mortales descansan aquí. Una posibilidad que brinda la recta museos en Cuba en el verano para propiciar el vínculo con la historia y profundizar en las raíces identitarias. En la ciudad héroe los medialuneros conocieron de la historia que atesora este museo a cielo abierto llamado Santa Efigenia. Unen por cadenas que simbolizan la unidad de pensamiento a la cual siempre llamó Fidel y es a lo que se llama, mientras el pueblo cubano tenga un pensamiento unido habrá revolución. Ahora ellas están rematadas por el ramo de la orelia y el olivu que es la hoja del glorificado pero en el centro miren ustedes como tiene tres piquitos, porque son los tres picos más altos de la cordillera de la Sierra Maestra. Vuelve a repetirse el simbolismo de Fidel y la sierra. Como joven de estos tiempos para mí significa mucho, me hace sentir más cubana, más revolucionaria. Estar en este lugar rodeada de las personas que hicieron todo por esta revolución me hace sentir muy orgullosa y muy honrada de estar aquí. Nunca pensé estar aquí en este sitio, me encantó estar aquí cerca de donde están los restos de Fidel, los de José Martí y me encantaría seguir viniendo aquí. Una experiencia maravillosa, hoy cuento con 28 años y no había tenido la oportunidad de visitar este templo grandioso de la patria y me siento muy orgullosa de estar aquí junto a estos patriotas y mártires de la revolución cubana. El programa de recorrido del proyecto Rumbo incluyó el Cualter Moncada, otro sitio de alto significado histórico para los cubanos y el Santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.